Vamos a seguir jugando con The House of the Dead porque es muy genial el juego con la calidad es pésima creo que si no me va el mouse se pone de nuevo el de mochoto calidad que es cero bueno no es el terror pero es el zombie a muchos les gustan los zombies ya vimos que prefieren los juegos como de prefieren los juegos como list 4 dead y demás así que pero bueno este está gracioso igual por ahí decirme que es mejor el 2 como el 2 porque es muy bien que ya incluso aparece que coño esos bichos son los negros se les enojo se les enojo pero como dice cuando matas me gusta Ariel viste la ropa es muy blanca esta increíblemente blanca los de oración me viene todo dando vueltas como quedo acá es un cuadrado mirame es un espejo y eso que es eso un perro a mitad murciélago eso pasa cuando nosotros mezclan especies y después tienen hijos raros no hagan eso que es eso esta muy duro mira como es chavales no no hay forma que eso se mantenga en el aire y desapareció mira ni siquiera ni siquiera los pros tienen apareciendo en este juego mira que es el par de la cara estamos hablando gilada y ni siquiera se esta grabando esa cosa y esta por ahi y ya mira el lo blanco de la ropa esta muy feo esta muy feo quien te va a quedar vas a acordar al simbuno al simbuno cuando salia y las caras de cerca se vean asi ok no 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 pesan nada la porquería de esto ademas hay esta darle un besito y se transforma en un príncipe ehhh que clase príncipe la boca asi que hace? donde son ellos? ajaaa baje 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 ya tio a mi desaparece el tono son muy simbuno ni siquiera veo que son osea es monos mira como estoy quemando que mal hecho que esta ese cuerpo le salen dos cuchillos hay dos para formar una mas que vuelve que ha metido wow es fea 5 noches en vela paso eso no te dan miedo los monos te dan miedo a las caras de los picos ahi es que me importa yo me acuerdo a que el juego de roper tenia un bicho que era parecido ahhh por fin lo mate muchas veces había un bicho parecido a la cara de los picos recién ay como camina con mi cara ahhh por eso parece no era un ojo aca si le disparo era un pedazo ay dame algo se puede sin darme algo por el pichado what the fuck que es? es un murciero la persona jugaba el DOOM ay que carajo es esto? no va a dar mil siglas el DOOM y esta es igual no eso que iba a hacer pero hace magia si quiere abrear algo abre con la pistola no vale eso que carajo es esto? no 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 otra la hermana la no no lo paso muy feo no prefiero que no nos ven nada tan feo ese ese barril no viste la carajo como se desintegran las cosas? ehhh espera que no se este es mas viejo osea cuando yo nací este era viejo ya y el sonido que hace eso sin... uuuh cuando fue crea esta cosa? 2000 1998 creo 1996 98 por ahi pero ahora no existe el 96 ¿este bien? ya la vi oh joe WTF que es eso? esta partida a mi ehh ehh es peo como puede ser? ehh parece no ehh es un golpe no me corte maldita parece que tira la red es una red de pesca mira como tira la red mira como tira la red disparame mis en tu este a mi es como el que baila el otro la de Macaren que es un gusano con... mira la cara, da miedo se vuelve un esqueleto y si vuelve a disparar pierde los gusanos y se vuelve... no me jodas, eso que era esa era una maquina mira, esta hecha de tubos me muero que no es cierto que... yo siempre te he amado no, hay que ver con la traducion, pero bueno ok, wtf rescatado 5, porque alguien alguien no... en total no me hace falta mas vida, así que maten a todos mira esta todo como rayado no se si es un error eso wtf no, si fue por rayado fue como así viejo no, que te pasa baja de peso es el cober humano mi guaso estaba en... en Bigger Loser no, no, Bigger Loser era para la locación WTF que es eso yo tengo eso eh, eh, eh no, tenia... forma geométrica tenia esa porquería y vos baja guate, guate, sacame que es esto, por dios que es esto, por dios baja de peso usted también como siguen viviendo con media cara que es esto que es esto mira me mataron mira las paredes, que es... me siento perdido acá se vio una bola de... refiero a Minecraft nos llamaron recién ah, que bien porco nuestro padre esta bien... esta bien... esta bien... esta bien... WTF WTF EH QUE ESO EL OVNI ARENA SPIDERMAN SPIDERMAN NO no, dice que no que es eso, no tienen rodillas eh, ay, ay too sexy pero yo... ahí es que es la otra mira ahi están aquí maria aquí la otra esta no 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 yo soy un ramista como caminas en cara como vivís en cabeza mirá no contaste a ningún negro son todos blanquitos viste de blanquito son racistas y los zombies son azules ahí esta de espalda guate no no me tiras con un mazo como se había ido sin cabeza eeeh oh vos tambien vivís sin cabeza que mal y se deja enojo che como que se re nota que se va a abrir el librero se va a romper naaa el tiemble y desaparece que es eso en el piso? que es ese césped? che nos va a arreglarla un poco en la alfombra mami por la alfombra que es? alguien debe podar la alfombra si no poden podar la alfombra si ven que les empieza a crecer planta es de lejía clor y o y o clor no es que no había un hueso adentro no era un tipo pea por dios que todo esto yo le disparo a todos de aria que carajo nooo como estas viva sin cabeza nooo como estas viva sin cabeza? yo no era un hueso y me dijiste que tenia eso en la cama y tenes que dormir a ella otro e ahora es el insombri que? estaba negro pero es normal que la gente atras de los sombreros atras de mover uno vas a encontrar uuuuuh que imbecil pudieron correr asi antes jaja no queria jodarte me puso asi dos por horas ahi tiene sombrero esto esto pagamos bien sin musica no se porque subio abajo subio abajo subio abajo vieron que no tiene musica es como ta 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 hicimos musica si ooooh inercio disparo ooooh bien te odio que cuando matas en leh 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 porque los mato no se porque yo no me acuerdo que este traia musica yo nunca es que siempre que lo jugaba en los arcades que no lo escuchaba muy carajo nooo en el arcade jugamos al otro no 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 si nos jugamos tambien una vez no es muy comun no el color estaba un poco mejor si a comparacion de esta mucho mejor miren miren la animacion era mejor la gravedad de esta no existe es 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 y aparezca la aparición de la nada no no eh dame algo moroche una vez que aparezca la aparición de la nada morena si yo te grita no 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 te voy a dar nada a ver bueno dame cosas estas aun esta sobre las escaleras que coño no hay uno arriba aun esta sobre las escaleras supongo quiso decir eso ajah y ahora no se ven por la luna habla igual que el del 2 es como debe ser el hermano del del 2 no me mate a los blanquitos se ha disparado el cuerpo pero no a pies yo estoy con todo blanquito que pasa si se le paró el pie y nada osea osea el circulo no no albergaba los pies pero tuve este mando calquitos ahi pero ahora uy maldito pichos moriste y esta haciendo con el pelado así no mouse es que esto lo dispara rápido que te pasa ajá creo que casi a otra se va y se va y se va y lo iban a pegar si y ese mouse es el que controla la otra con cadera si pero no que va a darlo no fíjate que no estaba conectado queres que lo desconecten por las dudas ah si puedo jugarlo no me deja jugar a mi con las cosas no es que es que es solta eso osea no no me caigo es que vamos al pie no soy contra la pared como el disparo es como disparo con una mano hace tan re loco como te parezco como te parezco dale moriste un beso siquiera una bala marcada en el aire cuando dieron eso ajá ey desaparecen cuando caen que mentira y bueno deja de contemplar el paisaje y su vida dale no viene un sombre este es el motivo por el cual esto no corre en el windows 7 y muy feo mira a ver estado 5 son los mismos tiempos de antes y si son todos inútil mira de las fotos son todos los que existen en el juego verdad ching 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 what is paaa o por que me estan esperando mira cara son muy feo uuuu 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 no araña no que es eso no que es eso que es eso como hora de yo creo que se quemaron en el sol es locked eh es locked que es eso ni sabía que era una puerta un panor de abeja uuuu asi que carajo es esto una puerta hay que ser adivino para saber que es una puerta que es una puerta que es una puerta que es una puerta mira dispare por que tiene que decir lo que piensa ah ole me le quita el brazo es una es una hey a la eso a la uuuu hey el equipo con el de atrás se calvaba se calvaba se calvaba pero se calvaba che no me la mate no hey como salva no como salva hey vio no ese es androider le quita la cabina y raro dorado no se acorda que mientes de Alice mucha Alice la verdad es que no podemos jugar el Doom después de jugar a esto ah yo creo que lo hacemos al al fans of the world 3 please jeje y al arquil al duro dios hey ay ah si ah no que pero como las puertas son no entiendo nada si me dijeran por donde voy porque yo disparo nomas sucede que se mueve solo porque ya me perdí ni siquiera sabes por que estas ahi eh si si me cae mal alguien de acá de este lo vengo a matar goldman? que era goldman? uy toco el rojo oh venia con zombie tengo horrible la voz del locutor de algo down down el cerebro de no down ahora yo no entiendo nada a esto mire eso son alienígenas lo único que veo es que son todos azules y nada mas no entiendo nada mira que gira raro este juego es muy deforme mirale el agua es marron es la plata es la plata ah ah ella hizo sonido de mario cuando agarraba una moneda si oh otra vez cuantas veces estas jugando? es la misma tipa y cuantas vigas les sobran es como te vendo mi vida vende tu alma osea vende su alma cada vez que le salvo a mi no estoy harto ya de matar cosas cuadradas mira esto me siguen diciendo como en el dos take this por mi en el dos era un poco diferente carajo nooo que eso eso no son ni arañas son una cosa horrenda una escupita jovarde parece mira abajo el de atrás que la boleadora se enojo tengo un hueco en mi corazon ooo mira el ojo nooo vas a acordar a bush es bush? bush que tiene los ojos ahi tropeados del tabique mira el padre bush no va a tirar al ejército no va a tirar una nuclear del otro argentinos lo vas a sacar a internet ley le saque la cabeza no me voy a matar el FBI uu bueno si ya tenemos problemas con youtube y maria con FBI nos va a matar argentinos de mi arca eee tiene una bomba no mas son feo no es que hablo mal de vos ehh bueno empiezas a hablar mal de él no puede no es un imbécil es un imbécil es politico es politico nooo y que es una molotov con con un taquenaf de yemas de huevo hey 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 cuando la gravedad es eso? no yo te dije no hay gravedad aca es mas pero que hiciste ex del lugar a ver una pileta que no le pusieron cloro porque que se loco no se es para matar bichos peos es como si estuvieran cocinando ahi un locro gigante o cual hicieron hace poco en el ojo en el ojo en el avio en el ojo ahi va el barrio ya se 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 va a llamar la piscina del hombro en el ojo yo preferiria a el vlog o parece como el chile con carne no se que es eso pero es algo muy desaladado curien curien guallman gracias a su cliente mira el cuero no quiere todos los que siguen a guallman incluso guallman tienen esas lentes asi esto es lo vamos a ver cuantos realmente eres te crees que eres buena? te van a mandar como el dama eh vos te crees que eres buena? toma ahora yo soy mejor vas a terminar contra una red mira eso te pasa por tratar de amenazarme con este sol yo soy mejor que vos parece un buco de ser vinero con este sol ay que mala toma te vencí tu carache vos mismo dijiste los otros videos del i4d no soy cumbia no todas las cumbias son millones no van a mayavia ok yo soy de ser señor mira es un cumbiado que no le gusta la cumbia que eres un gallo? un gallo? un gallo? un gallo? un gallo? necesito comprarme esos lentes circulares así le hago batalla hermosa lo único que hago es disparar al frente bueno ahí está te mostré que le gané que fue eso? nooo es muy malo esto kuriel el curry a3 vida me da vida igual salva a uno te va a dar una vida igual total вер la casa es? alz triumph me di cuenta que estaba acercánd crois компании alth evening no se buscare un gold improves no no casa muerta uela para no disparar y no se Que no entendí nada, yo sé que se desbloqueó algo, otra vez, no te iba a reír otro lado ¿Pero cómo? ¿Dónde están estos huérzos? En la casa No, en la casa de la muerte, pero tienen, no sé, los otros chicos blancos no parecen de una casita Somos todos hermanos Oquitemos los brazos esta vez ¿Viste esto se mueve más rápido? Sí, es la copia falsa Es como lo que pasó en el boss Sí, se ha sido más falso cada vez Bueno, vámonos de acá Yo no esperaba que fuera mejor a Lume Es que, o sea, ya conseguirlo fue una proeza Que funcionara fuerte Sí, muy complicado Por eso, ya pedir que fuese a dos era mucho Cuando se pudo hacer, obviamente No, de verdad que hay que curar un coña Ay Es un clone, sí, el que matamos recién era el segundo ¿Te acuerdas? Sí, ese igual al chiquito ese que vuela al lado del otro Sí, ese es el hermano Es el que más, que no son más miniaturas Sí, ese es el que matamos recién Que era ese del H Era igual al otro Que el otro no tiene armadura Se la vería el corazón O sea, no tiene que ativiar ni siquiera para eso Porque... Hicieron una mejor versión Pero no los clonaron WTF Eh... Son colores definidos Que también están copiados en el DOS, para decirlo Pobre los que lo vi en el DOS y estamos contando todo Es que no se ha subido, no No se ha subido, no Se ha subido a un... No, lo pueden ver ahora Hay una versión fail, una versión completa que le echa Bueno, vean las dos La fail es más graciosa, pero bueno Sí, los gráficos no copian Para nada Ni siquiera coincide el audio O sea, está todo mal Mal? Otra vez vos I'm sexy Tengo que admitir Que realmente... Habla con la boca cerrada Te respeto tu constancia Y hoy no le voy a dar a ti Podés dejar conmigo Dile hola a mi pieza A mi pieza O sea... A mi pedazo El tipo anda sin mover los labios De verdad nunca lo van a poder Otro, este sale el DO también Nooo Solo que... Está mal apagadito Más negra, soy más apagada Está medio... Darko vos Medio emo Tu bote Idiota ¿Qué pasa para tratar de despegarme? Que va a durar la ropa que usas Que va a durar Se siguen hoy ¿Chan? ¿Hice un hueco? Oh, qué hermoso paisaje Ey, no me jodas que así se vea afuera ¿Por qué te vi en ese mundo de manos gráficos? El Magician Estamos como en... Bueno, va... Es el lugar de... El... Parece... Parece la... Patagonia Argentina Y se ve todo el glaciar así ¡Va! Me quedo sin munición Estás jodido Me está haciendo cagar el... El botón Cagosti el botón Toma Me metí el 5 vida Vamos más rápido que el 2 Está jodido este A ver... Lo besamos en hacer lo más débil después Vimos que muchos de la cadena Podían vencerlo Si... Imagínate vencer esto en el otro Es imposible Me encanta como quedan... Se quedó que... Ay... Se quedó... Oh... Ey... No... Muy bien Es muy sexy Pero... Me tomá Aguay... Estáis Si, es como que lo hace muy pesado Es la otra vez más fácil de matar Mira, me dejó la bola en la cara ¿Se quedó la bola ahí? Ah, mira Dios Queremos una bola y yo te voy a dar las bolas No se porque siempre le pego el muslo, o entre las piernas, no te veo nada más a él Ok, bueno, eso es lo que pasa No puede ser el servicio Y ahora le va a caer a la vida, entonces... Nooo, ¿qué carajo es esto? Había un juego de Sailor Moon que era igual Ah, sí, me acuerdo, el único Sailor Moon que salió, ¿o no? No sé, preguntaba a los japoneses y me trae varios Ok, ¡qué gran explosión, por Dios! Eh, no termina de explotar, paren, paren que también explota No, es que también está abierto al medio O sea, hicieron dos cosas y las pusieron juntas así Sí, vean que se les divide la cintura, no tienen No, es que se les pede un poco, hay que hacer la parte de abajo y la parte de arriba y la pegan Ahora, todo es solo El Minecraft tiene mejores gráficos ¿Cómo? Yo digo Yo no tengo gráficos ¿Cómo es un tipo para llevar toda esa cantidad de balas? Y que lo matan toda vez Mirá, las pistolas de estas paredes Sí, tenés paspado el astro, caminas así Está cortado, está como hecho de las placas así Pero mira cómo caminas Sufi Ok, qué chuchotos, por Dios está rayado para colmo ¿Really? Ahí está, ahí está, ahí está, está la pileta del ocro Sí, pero bueno, el otro tenía más sentido, se notaba más que era una ciudad Esto Una gente sexy, dos altos O sea, progresamos Con el tiempo Con el tiempo Che, eso todavía, esa rayona está en el otro con Paint Es una decoración de balas A ver, mirámos los nombres Tiene que haber uno que sea Pasura Bailei Barney Barney No Nakajima Yamanaka Kasahara 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 Hasegawa Ukada Saito Oshida Ando Ando O 누구 Oda Goldángaro Yamanaka Oda Yamanaka Aladdin Okey, ahí vamos Ehm Usn01 Y ahí termino Presentado por Paseh, todo está dentro de esa casa Mierda, allá era, si No es tabo Gravity, lo tacho Okey Casi Ah, el signo Bimbó Wuhhhh No les juger lo bueno, gracias Este va acá A ver, dónde estamos Ay Y nos ganó Simón y Kim, el programa indiana, Rodion, en serio te llamas Rodion Adamon Axavia Ya sé, qué bonito Listo, ahí vieron, no me fue tan bien Ok, supongo que el próximo The House of the Day 3 Si anda bien, si funciona y si podemos jugar los dos, así será Sigan el Facebook, el Twitter, denle like al video, suscríbanse al canal A ver, lo liquida con nosotros Y bueno, el que no oye la parte 2 la puede ver ahora, puede seguir viendo la 3, pega la 1, vea todo lo que quiera Nos vemos, chao